Bien, quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta... Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Seres Libres, este programa que hacemos ya en esta tercera temporada para acompañarte. Sos adicto, sos adicta, tenés familiares que se drogan, que no pueden parar, adictos a las drogas conocidas como la cocaína, el paco, la pasta base, el fentanilo, el porro, el alcohol, o a la comida, al porno, al juego, al sexo. Este es un programa que intenta acompañarte, a vos que consumís o a vos que padecés el consumo y la adicción de otra persona. ¿Y de qué manera acompañamos? Concientizando, hablando. Adicción viene de no decir y adicción también es esclavitud. En este programa proponemos hablar y proponemos también libertad. ¿Por qué hablo específicamente de acompañar? Porque es lo que necesitamos los adictos y también es lo que necesitamos aquellos que somos familiares o aquellos que son familiares para entender qué hacer y qué no hacer con el adicto o la adicta que está sufriendo. Entonces, en este programa vamos a ver ahora en unos minutos una entrevista que yo tuve con Nancy Duplá, actriz argentina que también, además de toda su historia, en un momento tuvo que acompañarme a mí. Y no para ser autorreferencial, sino porque acompañó también en un momento determinado de su vida a un adicto. Y también vamos a ver a Evelyn, que tuvo una charla con José Luis Tenaglia, donde ella puede contar muy claramente de qué manera interpretar, entender. En el caso de ella, ya van a ver, no pudo acompañar o no pudo seguir acompañando a un adicto, pero esto va a servir como ejemplo para que vos que estás ahí del otro lado y creés que estás solo o sola con el problema, te sientas acompañado. En este programa, Seres Libres, nosotros no hablamos solamente de sustancias, de adicciones a las drogas. También hablamos, como lo han visto en temporadas anteriores, y en esta lo vamos a hacer, hablamos de la salud mental también, de toda esa adicción que muchas veces no se da con una sustancia, pero que nos va consumiendo internamente. El rumiar de cada uno de nosotros, el no poder frenar la mente a veces que nos termina llevando a un montón de lugares. Nancy Duplá, actriz, compañera con la que he empezado este trabajo, porque he arrancado en Montaña Rusa con ella, habla específicamente de algunos temas mentales, de cómo frenar, con muchísima claridad habla de esto, cómo frenar lo que puede terminar convirtiéndose en algo trágico, si uno no frena la cabeza, que no siempre es tan fácil. Y entonces van a entender, aquellos que están ahí, vos que quizás estás ahí del otro lado, y que te pasa esto de no poder parar la mente y de terminar en ataques psicóticos o ataques de pánico, que hay un camino para salir de ese lugar. Con muchísima voluntad, de esto habla en algún momento Nancy. Sí. Vamos ahora a la primera parte de la charla que tuve con Nancy Duplá. ¿Por qué decir que sí? Solo la adicción. La adicción. Una parte oscura. Luz. Estamos elegibles. Gracias por venir. Por amor a vos. Estamos acá. Bueno, gracias. Te iba a apuntar lo primero, que es por qué decís que sí, pero ya con esto lo estás contestando. Sí, obvio. Igual para mí, siempre la entrevista y la exposición es un tema. No me es fácil y con los años he empeorado. O no, o he mejorado, no sé, ya no me banco. Exacto. Ya me doy cuenta de la poca capacidad que tengo para hacer ciertas cosas porque se me consume el alma entera. Sabés de qué hablo yo. Yo hablo de adicciones, hablo de oscuridad, hablo de dificultades y también hablo de todo lo contrario, de la salida, de la recuperación, de la vida. Sí. ¿En algo a lo largo de tu vida sentís que en algo vos perdías el control? Sí, 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 sí. Básicamente en casi todo. Hasta que me pude como llenar en ese vacío profundo que existía conmigo, que convivía conmigo, que no sabía bien cómo resolverlo. Estaba sucediéndome alrededor cosas extraordinarias porque tanto a vos como a mí nos pasó algo extraordinario que no nos dio, a mí en lo particular, no me dio tiempo a acomodarme. Yo necesitaba mucho más tiempo para que me suceda todo eso porque ni siquiera era una vocación. Era una búsqueda, qué sé yo. Buscaba algo, terminé, pasé por la universidad, por un terciario. Pero de repente caí ahí a estudiar teatro, que mi vieja me dijo, y ahí caí y después pasó todo eso de golpe. Conociéndote sé que hay cosas que, bueno, nos han pasado los dos que eran difíciles de manejar, ¿no? La fama, el reconocimiento, la exposición. Pero ¿en qué a lo largo de todos los años de tu vida sentís que con eso tenés que tener más cuidado? ¿Hay algo puntual? Sí, a no caer en ciertos lugares, a darle espacio a ciertos pensamientos que conducen a lo peor del mundo, ¿no? Pero para mí todo eso me llevó mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo. Yo por suerte no tuve que lidiar con la falopa porque siempre le tuve mucho miedo a todo en general, imagínate a eso. Era el espanto, ¿no? No por el nivel de adicción que me iba a provocar, sino por el momento que iba a vivir, ¿no? Me iba a estar agarrando de algo, o sea, la droga te lleva hacia un lugar y yo me imaginaba agarrándome para no llegar a ese lugar que dije, ni en pedo. Pero bueno, tuve esa suerte, pero tuve la otra adicción de caer igual en lugares oscuros porque sí. ¿Pero lo veías como una adicción? Sí, es una adicción de alguna manera. Sí, sí, es re. Por eso te digo, tengo 53 años y todavía lo sigo trabajando. Probablemente yo sea más sensible que el resto de la gente, por eso también me cuesta más y porque tengo una base no muy sólida. Entonces, todo cuesta un poco más. ¿Qué es lo que empieza a pasar mentalmente o qué pensamiento genera otro pensamiento que después se convierte en un círculo difícil de salir? Sí. ¿Cómo arranca? Y siempre hay motivaciones externas probablemente y siempre también hay una conversación interna tuya inmanejable. Sí. Inmanejable, sola. Se arman personajes, se discuten, se apoderan de tu ser y te irritan, te secan, te lastiman, te envenenan, te deshidratan y no te dejan ser lo que verdaderamente sos. Lo que pasa es que mi problema era que yo nunca supe qué mierda quería ser. Nunca supe, bien, quiero ser. Quería ser mamá. Mamá quería ser. Ante esto que decís, vos sos consciente en este diálogo, en estas discusiones, en este debate mental, en este no poder parar, que nos ocurre a casi todos los seres humanos. Sí, sí, obvio, obvio. ¿De chica ya te pasaba? Sí. ¿De chica? Sí. ¿Y tenés recuerdos de algunas cosas puntuales? Pues yo sé, yo voy a mis ocho años y yo sé que a mis ocho años yo ya tenía unos diálogos que después tuve que cortarlos casi de cuajo. Sí, sí, sí. Sin analizarlos demasiado, cortarlos porque si no yo sentía que iba a terminar loco. Sí, claro, claro, claro. ¿Tenés recuerdos de los primeros, de la primera etapa? Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar, o sea, o ir al colegio, o ir a algún lugar donde no iba a estar con mi mamá y mi papá. Y esos momentos eran donde la conversación iba, indefectiblemente, para el lado de la muerte, o sea. ¿Literalmente? Muerte, se va a morir mi mamá. Si yo no estoy. Exacto. Esos eran los primeros, era terrible, era como un extremo. De chica no había muchas herramientas. De chico no, no hay herramientas, solo te querés quedar en tu casa. No salir para que no se mueran. Para que no se mueran. Y encima también lo que sucedía era que mis viejos los fines de semana a mí me mandaban a un club, porque yo era como muy tímida, tenía dolores de cabeza, me medicaban para la cabeza en los neurólogos. Pero en realidad ha pasado otra cosa, ha pasado otra cosa ahí, que el ambiente probablemente, no sé, fortalecía ese brume, porque a mí me mandaban al club para ver si me despertaba un poco, porque era muy tímida, una cosa así. Y bueno, la padecí, el club la padecí, en el club pasó de todo, por mi cabeza, digo. Se incendiaba la casa, morían todos. Como dije con muchísima claridad, Nancy, habla de esta conversación, de esta quizá patología para muchos que te puede terminar llevando a lugares oscuros. ¿Por qué uno, sabiendo que si sigue con ciertos parámetros o ciertos juegos mentales, va a terminar sufriendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos, aquellos que consumimos drogas, lo que ya sabemos que nos va a hacer mal? ¿Por qué yo me metía cocaína en la nariz si sabía que me hacía mal? ¿Por qué? Porque hay algo que no podemos frenar, que muchas veces necesita de ayuda, para mí, en el 99,9% de los casos, pero mucha gente también, a través de trabajos con psicólogos, o a veces con muchísima voluntad, pero también con la compañía de una familia, o de especialistas, como dije, pueden lograr frenar, o por lo menos aquietar, o por lo menos, que seamos conscientes de dónde podemos terminar si seguimos con ciertas actitudes, acciones o comportamientos. Vamos ahora a la segunda parte de la charla que tuve con Nancy Dupla. Algo en el desarrollo a lo largo del crecimiento de la vida, y sobre todo de la parte profesional y expresiva, vos utilizaste algo de aquella paranoia, miedo, para decir, bueno, casi lo canalizo, lo exorcizo a través del trabajo. Recontra, recontra, recontra. Y está buenísimo, me resulta muy fácil y la atmósfera me ayuda mucho. Ponele, si tengo que en las escenografías hay cocinas, en general a mí, yo siempre hago de pobre, ¿no? Entonces, mis cocinas son muy parecidas a las cocinas que yo tenía en mi casa en San Martín. Entonces eso es una aspiración de historia inmediata y contundente, me atraviesa. Y en general, la muerte la pensabas en relación a Elsa, a tu vieja, más que a tu viejo. Sí, sí, sí. Y ahora que sos madre, ¿qué te pasa cuando se van tus hijos? También. No, no, no. Ahora empecé a pensar el miedo ese, que yo me muera, ¿viste? Ese miedo, porque sé lo que tenemos, ¿entendés? Que está bueno y que está bueno para... Y está malo también, hay miles de cosas que hago mal como madre, pero está bueno. Bueno, me gustaría que se lo pierdan, ¿viste? Pienso de esas pelotuderas, alejate de joder. O sea, pensás más en tu muerte que en cualquier cosa que le pueda pasar a ellos. Sí, ahora. No, igual que le pase a ellos siempre. Siempre, ¿no? Padres. Olvídate, olvídate. Cosas espantosas, que te las sacás, basta. Por eso. Pero ahí hay un trabajo muy interesante que vos has logrado hacer. Sí, re, re buenísimo. Para no caer en esa creación de películas de terror. Total, total, sí, total. Un trabajo arduo, es arduo. Y sigue, y lo seguís haciendo. Sí, re, re. Ahí hay algo que tiene que ver con lo que yo hablo mucho acá, que tiene que ver con la recuperación, que en el caso de un adicto a la cocaína, como yo, no es que terminó porque, bueno, ya está, listo, me alejé. Yo tengo que seguir laburando, es solo por hoy. Si yo ahora me pongo a tomar, cagué. Re. Digo, este trabajo tiene que ver un poco con el constante trabajo y la constante recuperación. Sí, total, total. La voluntad. Y la voluntad es algo que en personalidades como yo la perdí desde hace mucho tiempo. La voluntad de hacer, la voluntad de, dale, de darle un paso para salir de ese lugar, de ese hueco donde te caes, dale, 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 dale. Esa voluntad es la que tengo que seguir. Porque es como un lugar, es raro de decir que un lugar que es tan oscuro a uno le dé placer, pero sí. Sí, claro. Pero sí, pero sí, pero sí, te da placer. En mi caso, que no es la droga, es como un lugar, ah, esto lo conozco. Pero, ¿entendés? Cuando caes ahí, esto lo conozco, acá yo me muevo. Y no, 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 ya sé que no. Cuando uno no puede parar esa primera pregunta que genera una segunda, la segunda que genera una tercera, la tercera se fue a la decimonovena. En todo esto que te ha pasado en la vida, las cosas muy buenas también, que también generan, a veces, ¿no? El viento que ha entrado con la fama y con todo. ¿Has llegado ahí? ¿Has llegado de verdad a asustarte o has logrado ya con el tiempo frenarlo? No, no, empeoré. ¿En serio? Sí. Porque el mundo se volvió una mierda, más mierda de la que era. Entonces hay herramientas o materiales que tiene el mundo alrededor tuyo, sobre todo el mundo de la fama que circula alrededor nuestro, que se fue solidificando con los años. Se puso peor, se puso peor. Nosotros la lidiamos en su momento, porque la lidiamos los dos muchísimo, lo que nos costó la prensa y todo eso, y lo que se hablaba y lo que se decía. Sino que ha ido empeorando con los años y el desembarco de las redes sociales fue la fiesta. Es como una fiesta loca, ¿no? Es una fiesta loca de bebida, alcohol, droga. están así, están todos así, sin ser eso, no se pongan mal, hablo de ese nivel narcótico que tuve que aprender a defenderme más manifestando mi vida política, que me hicieron poner peor, vivimos cosas en la calle y bla bla bla, en la cual yo ya venía de hacer un ejercicio después de que dije algo en un premio que fue terrible, no sé qué, y ese día después del premio me levanté y el primer mensaje que recibo es no pases por la productora, como, ¿qué pasó? ¿qué dije? No estaban todavía las redes sociales así, en ese momento había foros y cosas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nada, parece que fue, tiré una bomba terrible, una desagradecida, y empezaron a la vez llamadas para que vaya a programas, y dije, sentí que me moría, sí, sentí que me moría, dije, ¿qué hago con todo esto? ¿qué digo? Entonces en ese momento apareció Pablo y me dijo, no mires nada, apaga todo, apaga todo, no, pero yo tengo que entrar, apaga todo, no te enteres de nada, ni lo que dicen bien, ni lo que dicen mal, nada, nada, hice eso, con todos los nervios de querer volver, alguna cosa me enteraba y ya, este, no lo hice más. Y así fue tres años que no trabajé, que tuve a Julián, que yo quería ser mamá de nuevo, y bueno, fueron tres años en donde hice ese trabajo, que fue como una desintoxicación. ¿Qué logró eso? Darme cierto poder de decir, cualquier cosa que digas no me atraviesa, me lastima, no me atraviesa, no me deja de cama, no voy a salir a contestar, me la banco, me banco el tiro, me banco lo que me tengo que bancar, pero estoy más fuerte. Y ahora como también haciendo esa desintoxicación del alrededor, no escuchar, hay una fantasía en mi rincón que es como decir desaparecer completamente. Totalmente. Sí, sí, esa fantasía siempre estuvo, pero bueno, con el tiempo uno va encontrando otras cosas que dan mucho placer también y demás, ¿no? Igual a mí actuar me gusta y sigue siendo ese motor, ¿no? Muchísimas veces en este programa, muchos invitados, famosos, no famosos, hombres, mujeres, gays, heterosexuales, ricos, pobres, católicos, judíos, kirchneristas, macristas, marxistas, capitalistas, todos hablan de algo que es el miedo a la muerte, que muchas veces podríamos entenderlo como el miedo a la vida, el miedo que nos da vivir como somos, vivir con lo que tenemos, vivir con lo que podemos hacer, con lo que pensamos, con lo que sentimos, a pesar de que muchas veces eso que sentimos, pensamos, creemos, no va de la mano con lo que creen, piensan o sienten otros u otras. Y en este país y en este mundo, y acá lo decimos un montón, yo lo digo desde lo que me han aconsejado en los grupos anónimos a los que yo sigo yendo, que es soltar la lupa y agarrar el espejo. ¿Qué significa esto? Dejar de señalar la paja en el ojo geno y sacarnos la viga del nuestro. Dejar de tirarle piedras si es que alguien está libre de pecados, sobre todo en un país que, donde tenemos 50 millones de técnicos, todos sabemos cómo debería jugar un equipo, pero después nos tenemos que callar la boca porque no es lo que hacemos. Nosotros en lo nuestro tampoco es que somos los mejores muchas veces, pero hablamos del otro o de la otra con el derecho, o creemos tener el derecho, para criticar. Nancy habla de esto, del miedo a la muerte, y yo hablo del miedo a la vida que tenemos. Y sobre todo los adictos o aquellos con ciertas patologías mentales o con cierta dificultad en un determinado momento de la vida, que no tiene por qué ser eterno, animarnos, animarnos a hablar, animarnos a compartir, animarnos a confiar, y animarnos, como dije varias veces, a ser libres, en un mundo que todo el tiempo, todo el tiempo, te propone esclavitud. Que seas esclavo a una sustancia, a un gobierno, a un medio de comunicación, a una pareja, a un laburo. Libres. Nunca más esclavos, nunca más esclavas, seamos seres libres. Vamos a la tercera parte de esta charla, que agradezco enormemente, Nancy, la confianza. Y acá vamos a hablar, en esta parte de la charla, de muchas cosas que tienen que ver, o que tuvieron que ver, con el acompañar a un adicto. ¿Cómo se acompaña a un adicto? Vamos. Yendo a la época de montaña rusa, yo ya consumía, no como después consumí. Sí. Lo pregunto desde el lugar más puro, ¿no? ¿Qué era, qué fue para vos, en algún momento, ver a una buena pareja consumiendo? Hubo algún momento muy puntual, pero digo... Sí, poquito, me cuidabas un montón. Sí, pero igual tampoco era que yo en esa época todavía consumía tanto. Tampoco, tampoco, sí. ¿Después sí había algo? Yo no veía que lo que te pasaba era la droga, ¿entendés? No lo linkeaba con eso, o con tu poca, bueno, nada, cada tanto. No linkeaba que te pasaba eso, linkeaba que te pasaba otra cosa, que era más profunda, que obviamente te abrió la puerta para eso e hizo los escollos que hizo. Obvio. Porque en otra personalidad hace menos escollos. En vos hiciste escollos terribles. En ese momento, yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación. Yo me sentía totalmente debilitada. Imagínate, yo ya venía sintiéndome poca cosa cuando empecé la tele. Me dijeron que tenía que hacer dieta a la semana. Yo me veo ahora, digo, si era flaquita. O sea, me impacté con eso. Dije, ya me veía al lado de las chicas y me veía terrible. ¿Qué hago acá? Pero mira, metamos un segundo en eso. La imagen, que también es una demanda, que también puede ser adicta. La presión que viene de afuera, cómo la viviste también en relación a la imagen. Es como por esto, por tenés que adelgazar. Sí. Es una bestialidad. Sí, 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 sí. ¿La padeciste? Sí, sí, la padecí. No me impactó tanto porque yo ya venía sufriendo desde hacía un montón. Pero fue como entrar en la tele, que era algo que no me lo había imaginado jamás en mi vida. Se me había pasado por la cabeza. No lo había deseado siquiera. Y estaba ahí teniendo que hacer dieta para hacer algo, para complacer algo que... Viste, entonces eso vino a... ¿Ves que todo lo que yo venía pensando de mí es así? Es así. Soy una porquería. Claro. ¿Entendés? Entonces me quedo acá y... Y bueno, viste que me peleaba mucho, me peleaba todo el tiempo. Me peleaba, me peleaba, me peleaba. Estaba irritante. Este tipo de personalidad era la que estaba con vos. Una noche que yo no pude... Que en un momento vos me dijiste, ¿estás consumiendo? Y yo te tuve que decir, sí. Como... Esa fue creo que una de las primeras veces, si no la primera vez en mi vida, que alguien veía lo que yo estaba haciendo, que creía que nadie se daba cuenta, y que yo tampoco estaba viendo. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Total. Fue terrible. Bueno, bienvenido. Fue... Claro. Empezaste por lo menos a registrar que había algo afuera que... Sí, que además genera un cambio físico, emocional y hasta energético. Sí, re, re. Pero vos te diste cuenta por eso. Sí, re, re. Una cuestión energética... Sí, total, algo había cambiado. Sí, sí. Y ante eso, hoy a la distancia, si yo te lo pregunto mucho acá, ¿qué es la cocaína? ¿Qué podrías decir que la cocaína genera y qué quita en la gente que ves que ha consumido? En lo personal, a la persona, digo, evidentemente le da una herramienta de poder que no tiene en la diaria sin la cocaína. Entonces le da como probablemente un lugar de importancia, de visibilidad, de animarte a hacer cosas, de soltarte, de tener ese poder mentiroso. Lo que yo veo después en personas que han consumido tanto, que siguen consumiendo o que siguen de grande consumiendo, ¿viste? Eso es durísimo cuando no pudo... O no lo hicieron de muy joven y lo arrancan de grande o lo han hecho toda la vida. Te das cuenta de esa sequedad, ponele, de alma que hay atrás de los rostros, ponele. No se lo ocurre. Sí, sí, eso veo. Nan, ¿qué es la libertad para vos? Poder elegir, pero desde tu lugar más verdadero, tu esencia divina, tu profundidad, tu voz. Cuando llegás a ese lugar de encuentro con vos mismo es donde encontrás el poder y en donde te sentís verdaderamente libre, inclusive feliz. La parte rumiante de Nancy, ¿el ahora puede aparecer ahora, mientras estás hablando conmigo? Sí. ¿Qué dice? Sí, no, qué pavada lo que estás diciendo. No, qué aburrido. Sí, estás hablando mucho. Sí, sí, me parece. Y la vivís así, sonreís. Siempre. Y ante una piba, que por ahí está viendo esto, de 12, 14, 16, que tiene miedo, que se va a ir al club y dice, se van a morir mis viejos. O tengo que hacer dieta para dar con lo que me está pidiendo o mi pareja, o mi amigo, o mi amiga. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Porque digo, vos tenés ese poder transformador a través de la palabra y hasta de tus gestos y hasta de tu vida. Le diría que hay algo que ella no está viendo, que ella puede cerrar los ojos y llegar a ese lugar donde es ella. Que ese lugar, evidentemente, por sus circunstancias se lo sacaron, pero hay un lugar adentro suyo que es ella. Por ahí el tomarse el trabajo de un par de días no hacer nada y solamente intentar conectar con ella. Cerrar los ojos, cambiar el ambiente, escuchar todo lo que te alimente. A mí me nutría mucho la música. A mí la música, puedo decir, que me salvó momentos. Me acuerdo que tenía unos auriculares así, a los nueve años me dormía así con los auriculares, así, escuchando música. Que busquen qué hay en el alrededor que te da la naturaleza y las cosas que tenés alrededor que te conectan con eso que sos vos. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Es duro, es difícil y no siempre el alrededor te ayuda. Pero hay algo que tiene que ver con la naturaleza y con la música que es fácil de adquirir para que te conecte con vos mismo. Y así saber que crecer, saber que sos única, que sos, que esto que sos es lo mejor que hay, que podés por todo lo que sueñes. Bueno, esas cosas que parecen trilladas, cuando uno está en esa mortandad, pero que si empezás a hacer el trabajo de bajar y de bajar y de bajar, no consumir mierdas. Y no hablo solo de la droga, sino hablo de la televisión, de la información, de lo que te muestro. Todo ese alrededor, fuera. Como hice yo en ese momento del premio que me encerré durante tres años, no escuché nada, nada que me haga mal, todo lo que me haga bien. Fue el primer contacto que yo tuve conmigo misma y así es donde pude salir. Así que se puede. Gracias, Nan. De nada. Hermoso. Brindo con vos con agua. Chin, chin. Gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Nancy Duplá. Gracias, Nan, por la confianza primero, por abrirte de esta manera, por compartir también lo que es acompañar a un adicto. En algún momento me acompañaste también sin saber, porque los adictos, como bien lo decimos acá, esconden, manipulan, mienten, niegan. Y por ende, muchas veces quienes acompañan a los adictos o a las adictas no saben lo que está ocurriendo. Gracias, Nan, por la verdad, por la confianza de siempre, de verdad. Y ahora, entrando en la segunda parte y tomando esta palabra, acompañamiento, acompañar, yo antes de mostrarles algo que armamos, que tiene que ver con el acompañamiento, con las familias acompañando, hijos acompañando a padres, padres acompañando a hijos, parejas acompañándose en este proceso. Antes de ver este video, yo quiero agradecer a mucha gente que nos acompaña a nosotros y que hace posible, porque no es fácil, lo dije un montón de veces, que este programa se haga. Quiero agradecer a CETRAC. Gracias, Nacho Donnell. Gracias, Darío Lopardo. Quiero agradecer al dispositivo Pavlovsky. Gracias, Federico. Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Vencer para Vivir por bancar siempre la parada. Gracias, Gastón. Gracias también a la provincia de San Luis. De verdad, es fundamental el acompañamiento. Gracias, Carolina. Gracias, Anabela. Gracias a la provincia de Santa Fe. Y gracias también a la provincia de Buenos Aires. Todos ustedes forman parte de un equipo de gente, muchas anónimas esas personas, y algunos con nombres. Así que, de verdad, valiosísimo. Vamos ahora, entonces, a este clip que justamente tiene que ver con el acompañamiento. ¿Cómo acompañar a una persona que está en situación de consumo y de consumo problemático? Es una de las cuestiones más complejas, ¿no? Depende de encontrar la distancia adecuada. Ni demasiado cerca, que me impida ver cómo ayudarlo. Ni demasiado lejos, que también me impida ver y conectarme con lo que le pasa y con cómo lo hace. Una persona que acompaña tiene inevitablemente que poder solicitar ayuda con un equipo profesional que tenga la capacidad de darle las herramientas necesarias para hacer ese acompañamiento. Si no, el riesgo para esa persona que acompaña es muy alto. ¿Qué rol cumple la familia en la recuperación de un adicto, para vos? Enorme, enorme. La familia o las personas cercanas, ¿no? En nuestra sociedad es verdad que suele ser la familia. Sí, sí, sí. Pero a veces es una pareja, a veces es compañeros de laburo. Es fundamental porque es lo que le termina de dar consistencia al tratamiento. O sea, cuando no hay red, cuando no hay una persona, son tratamientos en donde si nos va bien, si tenemos muchos tiempos de tratamiento, si tenemos meses de trabajo colaborativo en conjunto, lo que va a ocurrir es que va a haber muchos momentos de zozobra, de miedo, de angustia, de enojo. Contar con personas de la familia va a ser como... es lo que inclina la balanza. Esto es, entre muchas otras historias, lo que ocurre con el acompañamiento. No es fácil acompañar a un adicto, no es fácil acompañar a una adicta, no es fácil darnos cuenta cuando otra persona está consumiendo. ¿Por qué? Porque el adicto esconde, porque el adicto miente, porque el adicto o la adicta manipulan. Y en general, en general, nos cuesta mucho abrir los ojos y también reconocer que a veces hasta ese adicto que forma parte de una familia puede ser el fusible que salta de una familia disfuncional. Por eso el acompañamiento es fundamental y por eso también siempre aconsejamos desde este espacio, desde Ceres Libres, que las familias entren a los grupos anónimos naranon.org.ar para adictos a las drogas, al anón para familiares de adictos al alcohol. Entren ahí y empiecen a escuchar a otras familias. Gracias por el acompañamiento, como dije, a San Luis. Gracias, Ana Bela. Gracias también, Carolina, por acompañarnos y permitir que este programa siga haciéndose. Ahora vamos a una charla con Evelyn, que tuvo José Luis Tenaglia. Escuchen a una mujer hablando de cómo descubrir, entender, acompañar y a veces hasta con dolor resignarse. No ayudar, sino a que, bueno, a veces las relaciones lamentablemente se cortan. Vamos a la primera parte. Yo conocí el programa de Ceres Libres por mi terapeuta, porque ella me recomendó verlo a raíz de que yo estaba saliendo con una persona que estaba en consumo y me recomendó en realidad acercarme al programa porque había información que podía ser útil para mí. Yo no tenía ni idea de las adicciones y, bueno, nosotros dejamos de estar juntos. Me encontré con que hay salida, con que hay un montón de cosas que no se saben, que yo no sabía y que mucha gente seguramente no sabe o estigmatiza de lo que es una adicción. Y en realidad es necesario saber, porque hay salida y hay muchas cosas que se pueden hacer. En torno al adicto y en torno también a las personas que lo acompañan en la vida, ¿no? Desde que yo empecé a salir con él estaba todo bien. En realidad en un momento él me cuenta que estuvo en un pozo, lo menciono varias veces y yo no sabía a qué se refería, porque puede ser de muchas cosas. Entonces en un momento le pregunto puntualmente, ¿a qué te referís con eso? Y ahí me comentó que él había estado muchos años en consumo, 18 años para ser exacta. Y ahí digo, bueno, ¿cómo saliste de eso? Salí solo, me dijo. Salí solo, un día decidí dejar de consumir y, bueno, lo dejé. Y a mí me quedó. Me parecía raro, yo no conocía nada acerca de las adicciones. Y, bueno, de ahí es como que me entró una duda. Paralelo a esto, hablo con mi terapeuta, le comento y entonces viendo seres libres veo que hay otra cosa, ¿no? Que hay, hace falta ayuda para poder salir. Yo empiezo a notar actitudes cuasi violentas por momentos. Estaba como muy también adicto al trabajo. En un momento era como que no podía parar de trabajar, eran muchas horas de trabajo, muchas horas como ocupando el tiempo. Eso me parecía raro, no sabía cómo hacía para aguantar tantas horas de trabajo. Y también el tema del alcohol, porque si bien él era adicto a la cocaína, ¿sí? El alcohol empezó a aparecer también entre nosotros. Y yo veía que por ahí eran casi todos los días de tomar una botella de vino, compartirla, pero bueno, era raro. El fin de semana siempre tenía que haber un plan y siempre estaba el alcohol. Y siempre era en demasía, digamos, ¿no? Entonces yo empecé a prender como alarmas, porque no me parecía algo normal. Me parecía que detrás de eso había algo más. Y tampoco entendía cómo había sido que de un día para otro, después de tantos años de consumo, había dejado. Y estaba bien, ¿no? En sí hubo algunas situaciones en las que yo noté que él estaba acelerado, que él estaba distinto. Era como un rostro que no parecía a él, ¿no? Como si estuviese, no sé, transfigurado en otra persona. Actitudes muy aceleradas. Momentos en los que él se ponía muy nervioso, muy ansioso. Quería hacer las cosas muy rápido. Iba mucho al baño. No lo relacioné hasta que no vi cuestiones raras, hasta que no me acerqué también a seres libres. Lo reitero porque para mí fue muy importante. No podía entender la conducta de un adicto, porque para mí él ya no era adicto. Porque tampoco tenía entendido de que un adicto es siempre un adicto. Y si se está recuperando, es un adicto en recuperación, ¿no? Yo encontré lo que quería encontrar, quizás, porque notaba actitudes, estas que mencioné antes, estas actitudes distintas, raras, desconocidas para mí. Y yo digo que fue sin querer, pero quizás inconscientemente quería encontrar alguna respuesta. Porque no tenían ningún tipo de certeza, eran todas dudas. Y es un poco lo que pasa también con las personas que acompañan que no tienen idea, ¿no? Es que se ponen como en una posición de control, de querer saber. Es difícil porque no hay respuestas del otro lado. O sea, se ponen muy para adentro y nosotros queremos encontrar respuestas. ¿Qué pasa? Para saber, para ayudar, para entender, para acompañar de alguna manera, ¿no? Y fui en un momento al baño y vi, por casualidad, qué es lo que yo pensaba, una bolsita, una bolsita vacía. Pero de las que también él me había enseñado que se referían a eso, ¿no? A la cocaína, cómo la vendían. Y para mí fue muy doloroso, fue muy doloroso. Encontrar eso y decir, ¿es? ¿No es? No, no puede ser. No me entraba en la cabeza. Se lo mostré y me lo negó. Me lo negó. Me lo negó. No, es una bolsita seguramente de la mudanza, sí, parece una bolsita de merca. Solo me lo dijo. Y yo, ¿por qué vos relacionás esto si yo simplemente te pregunté qué es esto? Ahí se me prendió otra alarma y también de tristeza. Era como una angustia que yo decía, ¿por qué no me lo decís? ¿Por qué no hablas conmigo? Había confianza, nos llevábamos bárbaros, estaba todo bien. Y con esas cosas empezaron otras también, otros ocultamientos, otras mentiras de otras cosas. Yo aprendí que en el adicto hay un trípode, ¿no? Que es el ocultamiento, la manipulación y la mentira. Y que se rige mucho en esto. Y bueno, era como empezar a convivir entre estas tres cuestiones, ¿no? Eso empezó a pasar. Gracias, Evelyn, por decir en cámara que también este programa que nosotros hacemos a veces con muchísimo dolor, porque nosotros recibimos acá mensajes muy esperanzadores y a veces desgarradores de gente que no llega a ver la luz y que se muere antes. O madres que tienen a sus hijos que se suicidan. O parejas que sufren eso. Entonces, gracias por contar esto y por ser parte de este equipo de seres libres. Gracias, de verdad. Para nosotros es fundamental tu apoyo y tu claridad. Vamos a la segunda parte de la charla que José Luis Tenaglia tuvo con Evelyn. A partir de esa bolsa cambió todo. Cambió todo en mí porque yo sabía que había algo que se tenía que hacer. Acá necesito hacer algo y lo tengo que hacer yo, ¿no? Es como que la responsabilidad me la puse sola. Tengo que ayudarlo porque acá hay algo que no me está diciendo claramente. Evidentemente la adicción no se fue y se está trasladando para otras cosas. Y empezaron, como mencioné antes, las mentiras, las dudas, los problemas, los celos. Empezaron un montón de otras cuestiones a raíz de que no confiaba en mí y yo tampoco confiaba en él. La sensación que me dio cuando me di cuenta que él estaba consumiendo fue de... Lo tengo que salvar. Tengo que hacer algo. Fue una desilusión, por un lado, al no entender un montón de cosas que yo le consultaba. Y él obviamente en su dolor, porque hay mucho dolor en una persona que consume. Yo la entendí después. No podía llegar a él. Y eso fue lo que a mí me hizo como decir, bueno, hay un montón de problemas, de situaciones que se están generando a raíz de este consumo que no podemos trabajar, digamos. Porque yo me sentía parte también. Y eso también es bastante complicado. Genera como una codependencia y genera también una coadicción. Y es medio peligroso porque surge todo esto del control, del querer saber. En vez de generarse una confianza, que es lo que se necesita, y un apoyo, se genera como no te digo nada, te escondo más las cosas, yo quiero saber, te busco, te investigo. Entonces se genera toda una situación que no es sana y no ayuda para nada. Yo quería en el momento en el que estaba con él, en realidad, ayudarlo, acompañarlo en el proceso. Y bueno, salir adelante juntos era mi idea, ¿no? Como compañera de vida, pero en realidad en ese momento no pasó. No, porque como se sabe, la adicción es una enfermedad que uno mismo la tiene que reconocer, de autodiagnóstico. Si esto no sucede es muy difícil salir. Yo diría que es imposible. Las demás personas acompañan el proceso, dan herramientas, son la red de contención, los profesionales están para asistir, también para acompañar este proceso de sanación, ¿no? Pero es la persona la que tiene que levantar la mano y pedir ayuda, es decir, necesito salir de acá. Y eso no sucedió cuando nosotros estábamos juntos. En el momento en el que yo decido alejarme, porque la situación ya no daba para más, porque ya era una relación perdida en su esencia, en lo que fue al comienzo, cuando empezó a surgir todo esto de las adicciones, que fueron creciendo también, ya no había más nada para hacer, como pareja, como proyecto de familia, no había ya eso, se había roto. Yo después, al poco tiempo de haber terminado la relación, me entero, volvemos a hablar, y me entero que él comenzó con un psicólogo, comenzó con ayuda en un centro ambulatorio, y para mí fue como un bálsamo también para mi corazón. Saber que él había entendido por algún motivo, quizás por el dolor, llegó a darse cuenta de que necesitaba verdaderamente ayuda, que había un montón de cosas que lo llevaron a la adicción, que tenían que sanar. Y eso es con un proceso, y eso quizás es hasta toda la vida, pero necesitaba hacer ese camino en ese momento solo. Que no bajen los brazos, que traten de alguna manera de hablar, porque es lo más importante, de acercarse desde el corazón a esta persona que tanto ama, diciéndole que hay algo mejor fuera de eso. Y si esta persona de alguna forma no, en ese momento, no acepta o no lo puede ver, bueno, a veces necesitamos también para preservarnos, tomar un poco de distancia. Y eso no está mal. El amor es propio y también es hacia el otro, ¿no? Mostramos que hay una salida, nos cuidamos y cuidamos al otro de esta forma. Hay salida para todos. Gracias, Evelyn. No me voy a cansar de decir que nosotros agradecemos la confianza que tienen los invitados, sean famosos o no, hombres o mujeres, del partido político que sean. Aprovecho esto de decir políticos para seguir invitando a los políticos a que vengan a hablar. No los vamos a comer, no los vamos a morder, no les vamos a convidar drogas, solo vamos a hablar de ellas, hablar de las adicciones, hablar de la salud mental. Queremos eso, necesitamos eso, nos merecemos eso. Un debate sano, honesto y de verdad sobre el asunto. Pero agradezco la confianza que tuvieron en este caso Nancy, Duplá y Evelyn. Porque nos alimenta y porque nos ayuda a entender. Si estás ahí del otro lado, consumís drogas, tenés algunos temas mentales que no sabés cómo manejar, no podés parar con pensamientos, tenés ideas suicidas, no podés parar de comer, de consumir porno, entra en www.sereslibres.org. Ahí vas a tener un montón de información sobre lugares a los cuales podés acudir, debates, literatura para leer acerca del asunto. Y si tenés familiares también, si no sos vos el que se droga, la que se droga, pero sí algún familiar, entra, informate, entra a los grupos. Y quiero decir algo cerrando el programa de hoy, que es, esto le puedo pasar a cualquiera. Lo voy a volver a decir. Desde este programa nunca lo vamos a hacer. Yo no critico ni descalifico a la planta de coca, es naturaleza. No descalifico, ni critico, ni demonizo a la planta de marihuana, es la naturaleza. No demonizo a la uva, de la cual después termina siendo vino. No demonizo, ni criticaría la cebada. Lamentablemente el ser humano, o algunos seres humanos, no pueden manejar eso. Algunos amigos míos fuman porro una vez y no son adictos. Yo no puedo. Algunos amigos míos toman un vino, un whisky, y no por eso son alcohólicos. Yo no puedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno, porque es una enfermedad de autodiagnóstico, tiene que entender qué es lo que es. Por eso hablé del espejo, de mirarnos, de entender qué nos pasa a nosotros con lo que hacemos. Se nos fue de las manos, que se nos puede ir de las manos, y vuelvo a decir, te puede pasar a vos. Te estás cagando de risa de un adicto, de lo descalificado, como negro, adicto de mierda, que pasa un montón. Te puede pasar a vos. Eso no criticaría, no cargaría a alguien que tiene cáncer o HIV. ¿Por qué? Porque también me podría pasar a mí. Lo mismo pasa con la enfermedad de la adicción. Le puede ocurrir a cualquiera. Nadie está libre de pecado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cerrando el programa de hoy, agradecerte una vez más que estés ahí. Agradecerte que nos des aliento en las redes. Y seguir invitándote a que te sumes al movimiento de seres libres. No estamos solos. No estás sola. Y nunca más esclavos, nunca más esclavas, seamos seres libres. Nos vemos la semana que viene. Yo, por ejemplo, tomando medicación desde los 12, en esa época yo iba a terapia, pero si vos ibas a un psiquiatra, estabas loco. En esa época, tenías más una persona de mi edad. A vos te hablo, que tal vez no conoces todo lo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y todas las obras en caminos, rutas y viviendas. Este es el camino que nos va a llevar derecho al futuro. Entra a gba.gov.ar y conoce más. 28. 41. 58. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Encontra tu destino en vivisantafe.com En todas con voz. Gobierno de Santa Fe. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Quieroиться. ¡Gracias! Gracias por ver el video.